Saludos jóvenes, sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy tenemos un simulacro de anatomía del tórax. Vamos a estar seleccionando 10 preguntas al azar para que puedan responderlas. Cada una de ellas va a tener aproximadamente 10 segundos para que ustedes puedan analizarla y dejar su respuesta correcta en los comentarios. Recuerden que este contenido le puede servir de mucha ayuda a los estudiantes que estén repasando anatomía del tórax y para fines de exámenes esta pregunta también le puede servir de mucha ayuda. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Estructura que desemboca en la aurícula derecha. Tenemos diferentes opciones. Venacaba superior, venas pulmonares, arteria pulmonar y arteria aorta. Corre el tiempo. Recuerden que descartar cada una de esas opciones es muy importante. Por ejemplo, tenemos venas pulmonares, arteria pulmonar, arteria aorta y venacaba superior. Recuerden que en la aurícula derecha solamente terminan venas. En este caso, ustedes van a descartar las dos posibles opciones. Serían venas pulmonares y venacaba superior. Ya las arterias que se originan en los ventrículos y por difor ustedes descartan estas dos opciones. Aquí tenemos la aurícula derecha. La aurícula derecha es la estructura que recibe la sangre de la vena cava superior, que es esta vena que se ve acá, que se forma por la unión de las dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Y termina a nivel de la aurícula derecha. Esta sería la respuesta correcta. Opción A. Nítido. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Dónde se origina la arteria pulmonar? Tienen 10 segundos. Corre tiempo. Tiempo. Aquí tenemos diferentes opciones. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Estas son las opciones. Arteria pulmonar. Recuerden, lugar donde se origina esta arteria. Tenemos acá la misma imagen que mostramos anteriormente. Tenemos acá que dijimos de la respuesta, donde que la vena cava superior va a desembocar en la aurícula derecha. Tenemos acá orígenes. Por ejemplo, esta es una arteria y esta otra arteria. Y la que nos está mostrando es la arteria pulmonar, que nos preguntan acá, arteria pulmonar, ¿dónde se origina? Aquí podemos ver. La arteria pulmonar se origina a nivel del ventrículo derecho, señores. Esa es la respuesta correcta, ventrículo derecho. En este caso, la opción D. Respuesta correcta. Ventrículo derecho. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Dónde se origina la arteria aorta? Corre tiempo. Tiempo. Nos dice aquí, opción A, ventrículo izquierdo. Opción B, aurícula izquierda. Opción C, aurícula derecha. Opción D, ventrículo derecho. La respuesta correcta es, señores, aquí tenemos la arteria aorta. Esa es la estructura que se está preguntando. Y esa arteria se va a originar a nivel del ventrículo izquierdo. La opción A es la respuesta correcta en este caso. Ventrículo izquierdo. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Dónde desembocan las venas pulmonares? Cuando hablamos de desembocadura, hablamos de dónde terminan. En este caso. Corre el tiempo. Tiempo. Tenemos acá diferentes opciones. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Quizá las preguntas, quizá las preguntas, quizá las opciones se parezcan, todas las opciones que tenemos acá. Pero recuerden que las preguntas son diferentes. Por eso hay que leer detalladamente. Tenemos acá la respuesta correcta. Las venas pulmonares. ¿Dónde? Desembocan. Y aquí tenemos las venas pulmonares. Son cuatro venas que van a desembocar las cuatro a nivel de aurícula izquierda. Esta es una vista posterior y aquí podemos evidenciar la aurícula izquierda. Sería respuesta correcta la opción B. Aurícula izquierda. ¿Entendido? Pregunta número 5. Estructura que discurre por el surco aurículo ventricular izquierdo. Surco aurículo ventricular izquierdo. Corre el tiempo. Aquí tenemos diferentes opciones. Alteria coronaria derecha. Seno coronario. Alteria descendente anterior. Y alteria descendente posterior. Surco aurículo ventricular izquierdo. Esto es izquierdo. Esto es derecho. Recuerden que es una vista posterior. Por el surco aurículo ventricular izquierdo discurre esta estructura que se ve acá. Venosa. Conocida como seno coronario. Ahí tenemos la opción correcta. Esa es la opción B. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Quién irriga a los pulmones? Corre el tiempo. ¿Quién irriga a los pulmones? ¿Quién irriga a los pulmones? Tenemos acá diferentes opciones. Alteria coronaria derecha. Alteria bronquial. Venas pulmonares. Alteria pulmonar. Recuerden. ¿Quién irriga a los pulmones? Es decir, ¿Quién le lleva la sangre oxigenada a los pulmones? Tenemos respuesta correcta. Recuerden descartar. Respuesta correcta acá. En este caso. Recuerden que la alteria pulmonar maneja sangre desoxigenada. Y le lleva la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Pero esa sangre para oxigenarse dentro de los pulmones. Mientras que las venas pulmonares sacan la sangre de los pulmones. Manejan sangre oxigenada. Pero la llevan hacia la aurícula izquierda. Que ya vimos anteriormente. La respuesta correcta en este caso es arteria bronquial. Las arterias bronquiales son las que irrigan a los pulmones. Son ramas colaterales de la aorta. En este caso aquí podemos verla. Esas arterias que se ven ahí. Acompañando bronquios. Son las arterias bronquiales. Entendido. Recuerden que las coronarias son las que irrigan al corazón. En este caso se descarta. Arterias coronarias. Y respuesta correcta es arterias bronquiales. Pregunta número 7. ¿De quién es rama la arteria descendente posterior? Tenemos diferentes opciones. Arteria coronaria derecha. Arteria ultrascendente. Arteria coronaria izquierda. Arteria marginal. ¿De quién es rama? Es decir, ¿de quién nace la arteria descendente posterior? Esa arteria descendente posterior, señores. Aquí tenemos que la opción correcta es arteria coronaria derecha. Aquí podemos evidenciar. Recuerden que esto es derecho. Esto es izquierdo. Y esto es posterior. Aquí podemos evidenciar la arteria coronaria derecha. Dando origen a la arteria descendente posterior. Que es esta que se ve aquí. Conocida también como arteria interventricular posterior. Esa arteria que vemos aquí descendente posterior. En un 25% a 30% puede originarse de la arteria circunfleja. Que viene siendo esa arteria que se ve aquí. Que va a bordear al surco auriculo ventricular izquierdo. Acompañando al seno coronario. Y puede dar origen a la arteria descendente posterior. Pero eso lo hace en un 25% aproximadamente. Ya el otro 75% de los casos. Es de la arteria coronaria derecha. Donde va a nacer la arteria descendente posterior. Ahí hablamos de predominancia derecha. Cuando esta arteria descendente posterior. Nace de la arteria coronaria derecha. Pregunta número 8. ¿A qué nivel vertebral está el hiato de la vena cava inferior? Eso es a nivel del diafragma. Hiato de la vena cava inferior. Tenemos diferentes opciones. Y corre el tiempo. Tenemos acá diferentes opciones. A nivel de la quinta vertebra torácica. Octava vertebra torácica. Décima vertebra torácica. Doceava vertebra torácica. Estas son las diferentes opciones. Vamos a evidenciar acá. Tenemos aquí. La vena cava inferior. Orificio de la vena cava inferior. Esto es el orificio del esófago. Y este es el orificio de la arteria aorta. El lugar donde se localiza es a nivel de T8, señores. El orificio de la vena cava inferior se localiza a nivel de T8. Esa es la respuesta correcta. Ya ustedes saben. Opción B. Vena cava inferior a nivel de T8. ¿Cuál es la estructura que atraviesa el hiato de la vena cava inferior? Estructura que atraviesa el hiato de la vena cava inferior. Corre el tiempo. Tenemos las opciones. Alteria aorta. Opción A. Conducto torácico. Opción B. Nervio vago derecho. Opción C. Nervio frénico derecho. Opción D. Esto que tenemos acá es el orificio de la vena cava inferior. Que ya vimos anteriormente. Esto es el del esófago. Esto acá es de la arteria aorta. Nos vamos directamente a la vena cava inferior. Aquí vemos que esta estructura vascular que es la vena cava inferior va a estar acompañada por una estructura nerviosa. Y de estas opciones la única estructura nerviosa que la acompaña es el nervio frénico derecho. Es decir, la opción D es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Cuál estructura atraviesa el hiato esofágico? Bien, aquí tenemos también diferentes opciones. Tenemos la opción A. Arteria aorta. Opción B. Conducto torácico. Opción C. Nervio vago derecho. Opción D. Nervio frénico derecho. Recordar que por acá descartamos el nervio frénico derecho. Que dijimos que va a pasar por el orificio de la vena cava inferior. Descartamos la arteria aorta. Que ese elemento va a pasar por el orificio aórtico. Oiga la redundancia. Esto que se ve acá es el conducto torácico. Que va a pasar también por ese orificio de la aorta. En este caso la respuesta correcta sería esta. Nervio vago derecho. También el vago izquierdo va a pasar acompañando al esófago. Recuerden esta estructura que se ve acá. Que es el orificio esofágico. Que se localiza a nivel de la vértebra T10. Ya saben. Si ganó para más contenido. Doctor Rey no se estuvo con ustedes. No olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y déjenme en los comentarios que le parece este tipo de contenidos. Nos vemos en una próxima. Bye.